El Ayuntamiento de Chiclana, la Fundación Bancaria La Caixa y el Esencia Club de Surf continuarán con el programa Ningún Niño Sin Surf, a través del cual una treintena de jóvenes con problemas de integración social puede aprender valores a través de este deporte. Gracias al éxito cosechado en estos últimos años, las tres entidades han acordado poner en marcha por sexto año consecutivo esta iniciativa, tras la firma de un convenio esta mañana por parte del alcalde de Chiclana, José María Román, la directora del área de negocio de la Caixa, María Isabel Roza Dillas y el representante de Esencia Francisco José Díaz. La campaña de Ningún Niño Sin Surf era una manera de no solamente un desarrollo físico sino de un desarrollo intelectual y sobre todo de la integración. Lo que queríamos era que aquellos jóvenes de más y menos edad que se encontraban un poquito fuera de un contexto social pudieran sentirse abrigados, envueltos, esa labor que hace Francis y su equipo, que lo hacen a la misma maravilla y necesitábamos un socio, un patrocinador que en este caso sigue cumpliendo con nosotros, que era la Caixa y bueno, esta es la significación de una propuesta que ya yo he visto, además que en otros ayuntamientos se han puesto a hacer cosas parecidas porque efectivamente pues esta iniciativa fue premiada incluso en su momento por la Federación Andaluza de Municipio y Provincia. Y bueno, yo quiero agradecer a la Caixa que efectivamente siga colaborando con nosotros, con ese talón que hay aquí, que ahora vamos a mostrar, de dos mil euros que es la aportación y los ocho mil que pone el ayuntamiento y que gracias al equipo humano de esencia pues se consigue que esto marche bien. Entre los objetivos principales del proyecto se encuentra posibilitar la práctica deportiva de esta modalidad a una treintena de niños con limitaciones económicas, físicas o psicológicas y que no han tenido oportunidad de acceder al deporte. Fomentar una participación activa de los jóvenes con problemas en riesgo de exclusión social en la sociedad a través de terapias de grupo deportivas, así como ofrecer una formación de calidad a los monitores que colaboren con el proyecto a través de cursos específicos. Yo creo que cualquier empleado de nuestra entidad, para nosotros el orgullo como empleados en la Fundación y en todo lo que podamos colaborar en la sociedad, en este caso en Chiclana, que también recibidos somos siempre y además en un tema infantil, en un tema de incorporación a la sociedad, bueno pues nosotros siempre que queráis vamos a estar dispuestos y nos orgullece el poder colaborar en estas cosas. Ya es la sexta temporada que llevamos, que llevamos un largo trabajo y estamos súper orgullosos y como siempre, como cada año, lo único que hago es dar las gracias a las partes implicadas, Ayuntamiento de Chiclana, Delegación de Asuntos Sociales y a la Fundación La Caixa, por supuesto, y nada, pero siempre, siempre, siempre quiero destacar el trabajo y el papel que tienen nuestros voluntarios, que tenemos un equipo de voluntarios increíble, que participan en el proyecto, que vienen altruistamente a ayudarnos, a ayudar a los niños y para mí el mayor agradecimiento ahora mismo es para ellos, para todos por supuesto, pero siempre me gusta darle su sitio a los voluntarios que sin ellos no sería posible. En este sentido, aclarar que los menores beneficiarios del proyecto serán derivados desde la Delegación de Servicios Sociales, en concreto se trata de adolescentes con problemas de comportamiento en centros escolares, jóvenes con trastornos asociados a problemas como el bullying, así como limitaciones físicas, psíquicas o psicosociales, menores con falta de recursos económicos o con problemas de delincuencia y delitos fiscales. Para ello, el Ayuntamiento de Chiclana, que está interesado en el apoyo a los asuntos sociales de la localidad y, en especial, a la protección de colectivos que impulsan la integración social y otros problemas que se dan en contextos familiares, invierte 8.000 euros, mientras que la Fundación La Caixa, que lleva a cabo el programa de ayudas a proyectos e iniciativas sociales, cuyo objetivo es apoyar las entidades sociales que dedican sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos que dan respuesta a necesidades sociales de personas en situación de riesgo, destina un total de 2.000 euros. Por su parte, el Esencia Club de Surf se encargará de impartir las clases a los menores durante un periodo de un año.